Con casi 50 años de vida, tiempo en el que coleccionó momentos memorables en los Juegos Olímpicos de 1968, un recinto deportivo que es emblema histórico y arquitectónico, la alberca Francisco Márquez, fue reinaugurada. Con una inversión de 26 millones de pesos y el proyecto en pie para seguir restaurando aquellos espacios enfocados a la práctica del deporte, la delegación Benito Juárez continuará con remodelaciones en sus sedes principales, a fin de brindar espacios de recreo a sus habitantes. Ha pasado medio siglo desde que este espacio se convirtió en ícono de la práctica del deporte nacional e internacional. Abrió sus puertas como una de las instalaciones más modernas del mundo y con ello recibió a grandes atletas durante las Olimpiadas de 1968. Este importante centro deportivo no fue un inmueble solamente de los pasos de los años, por ello es que ha sido motivo de adecuaciones y remodelaciones, pero ninguna como la que hemos realizado hasta el momento. La delegación Benito Juárez con una inversión de más de 26 millones de pesos vuelve a dar en servicio y en óptimas condiciones a la alberca olímpica Francisco Márquez, también a su fosa de clavados modernizadas totalmente y adecuadas a las necesidades, de tal forma que este recinto siga siendo testigo de importantes logros deportivos. Lugar que se inauguró el 13 de septiembre de 1968 y donde se rompieron récords olímpicos y mundiales. Ahí fue donde Felipe El Tibio Muñoz ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de ese año. Aquí está una muestra de lo que se puede hacer en un trabajo decidido para mejorar condiciones de espacios públicos en la Ciudad de México. Este es un baluarte, este es un lugar que será de amplísima convocatoria de beneficio para esta delegación y para toda la ciudad. Hemos escuchado y conocemos lo que esta instalación significa para México y especialmente en la historia deportiva de México. Todo lo que ha sucedido aquí es excepcional. Hoy la encomienda de la FMN y de la delegación Benito Juárez con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México es que vayamos por 50 años más de éxitos, de eventos de nivel mundial. Asimismo, se anunciaron los nuevos planes que se llevarán a cabo en la totalidad del gimnasio Juan de la Barrera. Me complace anunciar también la modernización del gimnasio Juan de la Barrera, el cual tendrá una transformación total desde la duela, las butacas, el sistema eléctrico, baños, vestidores, salones, pasillos y demás instalaciones serán remodeladas. Vamos a transformar y modernizar el gimnasio Juan de la Barrera. De tal forma que el Complejo Olímpico México 68 será renovado después de casi 50 años, el cual estará listo para recibir atletas de nivel mundial, nacionales y usuarios con instalaciones de primera, convirtiendo este recito en un centro deportivo de alto rendimiento. Con información de José Luis Simón y Verónica Torres Lizama e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.